Bienvenidos sean todos a este nuevo video para el canal, como siempre, quien les habla aquí, Yami Ruiz, como acostumbran de dar inicio a este video, les quiero dar sus respectivos saludos y agradecimientos a todos los suscriptores que han decidido poder ser miembro del canal y de esta manera apoyar mi contenido. Bien muchachos, para esta oportunidad les voy a hablar del programa DDU, puede que muchos de ustedes lo conozcan, puede que otros no. Hago este video para aquel grupo de personas que desconocen sobre este programa y me preguntan mucho de cómo desinstalar correctamente los drivers, si los drivers les dan problemas, si compraron una nueva tarjeta de video, qué pasos a seguir. Entonces bueno, les voy a dar una breve introducción de qué es el DDU. DDU son las siglas de Display Driver Uninstaller, en español sería Desinstalador de Controladores de Video. Es un programa sencillo creado por varios usuarios de la página web Guru3D, diseñado exclusivamente para desinstalar drivers de tarjetas gráficas. DDU elimina completamente los controladores o drivers de tu tarjeta gráfica, tanto si usas Nvidia, como AMD o Intel. Las actualizaciones de controladores de tarjetas de video a menudo dejan archivos innecesarios en el sistema. Además, fallos en la instalación pueden causar que algunos archivos queden en el limbo de tu ordenador. DDU resuelve este problema al explorar los lugares estandartes donde se instalan los drivers y desinstalarlos, eliminando los archivos innecesarios. Esto puede ayudar a liberar espacios y prevenir errores en futuras instalaciones. O sea, en español o en cristiano, básicamente cuando nosotros actualizamos nuestros drivers pueden quedar archivos residuales por allí que pueden causarnos problemas, bugs, que muchas personas pueden llegar a presentar, sobre todo con las gráficas AMD. Entonces, lo recomendable es cuando vayamos a actualizar un driver, usar DDU o al menos cuando notemos que nuestro driver no está funcionando de manera adecuada. Entonces, ¿cómo vamos a acceder a este programa? ¿Cómo lo vamos a obtener? Es sencillo, aquí ya lo tengo abierto, pero les explico rápidamente. Entonces, acá nos vamos a Google, al buscador de nuestra preferencia y vamos a colocar DDU, así tal cual. Y nos va a salir de primero una lista. Tienen que descargarse la versión de guru3d.com. Cuidadito donde lo van a descargar porque pueden que descarguen una versión maliciosa del programa y en vez de traerle solución, les va a traer problemas. Entonces, acá, display driver uninstaller DDU y descargo, bueno, la última versión. Este programa, obviamente, es gratis. Entonces, aquí le voy a descargar. Y aquí ya se me descargó, es un .zip, ya yo lo había descargado, obviamente. Entonces, este .exe lo descomprimimos. Esta carpeta no es necesaria. Y vamos a tener este .exe. Este .exe nos va a pedir una ruta, una carpeta en la cual vamos a extraer el programa. Le damos aquí a extract, si es que esta ruta nos convence. Y vamos a tener, a ver qué se me hizo. Aquí está, esta carpeta DDU y, bueno, la versión que hayamos descargado. Entonces, acá, vamos a ejecutar como administrador. Ok, aquí DDU nos dice, se ha detectado que no está en modo seguro. Para una limpieza más completa y menos problemática, se recomienda que reinicen en dicho modo. Bueno, esto es bastante opcional. Yo, en lo personal, he usado DDU sin modo seguro y no he tenido problemas. Pero, como les dije, si quieren, como son ustedes muy meticulosos, pueden realizar este paso adicional. Como para mayor seguridad. Entonces, DDU, si nosotros vamos a cambiar de una tarjeta gráfica y si queremos eliminar todos los residuos de un driver antiguo, vamos a usar esta herramienta. Si tenemos bugs, también vamos a usar esta herramienta. Es muy práctica. Ok, ¿cómo la vamos a usar? Aquí seleccionamos el idioma. Por defecto está en inglés, pero aquí podemos elegir español. Y, ok, acá donde se selecciona el tipo de dispositivo, aquí le voy a dar GPU. Y, ojo, que también nos sirve para dispositivos de audio. GPU. Entonces, acá seleccionamos NVIDIA, Intel, AMD. En este caso, AMD. Tengo una 7800 XT. De hecho, aquí la pueden ver. Entonces, lo que vamos a hacer es muy sencillo. Aquí vamos a hacer clic en limpiar y reiniciar. También tenemos otras opciones, pero la recomendable a utilizar es esta. Entonces, hago clic acá. Y, bueno, el video que estoy grabando se me va a ir para el carajo. Pero, bueno, al hacer esto, básicamente ya no sé cuántos minutos van a pasar. Antes de hacer clic les voy a explicar lo que sucede, porque obviamente el video se me va a cortar. Pero el asunto es que al hacer clic acá, hay que esperar a que el programa termine y nos va a reiniciar nuestra máquina. Cuando reiniciemos, ya no vamos a tener nuestro driver de video instalado. Y vamos a tener que descargarlo. Aquí ya yo tengo el instalador. Este AMD Software Adrenaline, bla, bla, bla. Aquí ya yo lo tengo listo para instalar. Entonces, hago clic aquí. Y vamos a ver hasta qué punto me va a grabar la pantalla. Gracias. Ok, ya se me reinició la máquina. En teoría ya estoy sin drivers. Entonces hago aquí clic derecho. Administrar el dispositivo. Y aquí en adaptadores de pantalla. Me dice adaptador de pantalla básico de Microsoft. Es decir, tengo ahí un driver genérico, por así decirlo. Entonces, lo que vamos a hacer ahora sencillamente es descargar nuestro driver de preferencia y lo instalamos. Así que, bueno, este ha sido todo el video. Espero que les haya quedado más que claro. Esto es un video, la verdad, súper, pero súper básico. Lo hago más que todo porque hay demasiadas personas que me preguntan sobre este tema. Gracias. Gracias. Gracias.